Otro día marcado por hechos de interés que lo registramos en Pasto Noticias. Coronel Edwin Rojas, comandante del Departamento de Policía Nariño, habla sobre el operativo realizado en hechos ocurridos en el municipio del Charco. El Departamento de Policía Nariño se permite informar a la opinión pública que el día de ayer a eso de las 7 de la noche en el municipio del Charco se presenta un hecho en el cual resultan lesionadas cuatro personas con arma de fuego. Este grupo se encontraba departiendo frente a una heladería contigua al parque en principal cuando se acerca un sujeto y sin mediar palabra dispara en repetidas ocasiones causándoles heridas en diferentes partes del cuerpo. Las personas heridas trabajan como docentes de la institución educativa Río Tapaje y una vez se presentó el hecho, fueron trasladadas desde el centro asistencial con el fin de recibir atención médica especializada. En estos momentos, nuestros investigadores trabajan en identificar el autor material del hecho así como los móviles del mismo. Se han podido recolectar diferentes medios probatorios como videos y pruebas testimoniales con el fin de poder esclarecer este suceso. La comunidad debe denunciar a la línea 123 y conoce a los responsables de este suceso que permita la captura y su posterior judicialización. La sermonización ¡Gracias!